Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales, acá los Dutibla con 4 Vamos a jugar una partida con la, no me acuerdo como se llama, GKS chicos, subfusil, el tercero o el segundo que te dan, si no me equivoco la verdad Y bueno vamos a jugar un poquito de manera, vamos a ver, hostia me confundio de... Me he confundido de este tío, vamos a coger las ceras tío, no se si se ha equivocado, creo que me he equivocado de especialista por cierto No quería coger ese, pero como que me la ha cogido al final, no se porque, que ni nadie tío, pero que haces ahí compañero, increíble eh, increíble hombre Aquí creo que hay uno efectivamente tío, madre mía, me da mucho coraje este juego chicos, eh perdón este juego, este mapa tío El por qué, el por qué es porque la peña campea mucho en las casas tío, no se que coño le pasa a la gente que la gente campea demasiado en las putas casas tío Yo, yo lo siento mucho pero no se porque tío, porque campean tanto la gente la verdad, ese me la ha quitado el cabrón Ahí hay uno, está por ahí eh, cuidado No, mierda, me la ha hecho, me la ha hecho, uff, uff chaval, uff chaval que no me ha matado tío ¿Cómo coño ha podido fallar tantas balabas? Mi compañero está apareciendo por ahí, me parece, perfecto Aquí ni nadie, aquí hay algo Me ha visto, que sí, no me ha visto Hola Perfecto Ay, está muy tocado eh, efectivamente, estaba tocadísimo Lo ha dejado patidifuso a ese hombre Vale, vemos, vamos a poner la verja un poquito en el lado este de la iglesia Que yo creo que es que es donde putea más, la verdad Efectivamente, va la puta Uff, chaval Pero bueno, ese hombre ahí de repente aparece y me, casi me mata, ¿sabes? Pero bueno, he estado rápido, la verdad, he estado bastante rápido He estado rápido y veloz, aquí no habrá nadie, es que hay uno Efectivamente, aquí hay uno Y creo que ese hombre no me ha visto, de verdad, aquí al lado ¿No me ha visto? Voy a rusearle, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te quedan sin munición, compañero ¿Tienes una mierda de esta? ¿Cómo se llame? No sé cómo se llama Hola Vale, perfecto Buenísima Vale, tiramos UAV, a ver dónde está la gente, tío Vale, están aquí Vamos a ponerlo por aquí, efectivamente Vaya barricada nos estamos poniendo, chaval Vaya puta barricada ¿Me ha visto que sí? Efectivamente No puede ser, tío ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! Los respawn algunas veces flipo, ¿eh? Tío, yo no sé qué coño le pasan los respawn de este juego Que, guau, increíble Mejor no hablar de los respawn, la verdad Eso se lleva a putada, tío ¿Te pongo esto por aquí? Creo que me vas a poner esto por aquí ¡Ay! Por la espalda, tío Por la espalda otra vez, macho ¡Qué putada, tío! Bueno, no pasa nada Vamos a intentar ganar la partida, ¿no? Por supuesto Y bueno, vamos a dar Por lo que siempre doy Que es espectáculo Yo quiero dar espectáculo Aquí hay uno, tío No sé qué estaba haciendo este hombre No, os lo digo de verdad Que no sabía qué estaba haciendo ese hombre Os lo prometo Aquí tienen que venir gente seguro, tío Efectivamente Efectivamente, digo Digo, es raro que no venga nadie por aquí Básicamente porque tengo puesto Toda la barricada esta tan grande Y tan famosa que tengo Y nadie venga, ¿sabes? Es en plan decir No sé Algo raro Tío, se está campeando ahí, tío Qué asco de pavo, chaval Qué asco de tío Campeando por ahí Se está tocado de vida Y me voy a ir de aquí, tío Me voy de aquí Me voy de aquí Porque estoy viendo que me van a matar La verdad Me van a matar Me... Del hecho porque voy con un subfusil ¿Sabes? Cuando voy con un subfusil Pues obviamente me revienta Y es que no voy a ir a por él Obviamente Es que como voy a por él Me revienta también a mí Y como ve Opa Madre mía Madre mía Que casi me revienta A ver si también lo deja tocado De vida Aquí ni nadie Por lo que veo Hola Está por aquí, ¿no? Campeando No, por las palas, tío Otra vez Por las palas Otra vez Qué grande Vale, vamos a poner Una de estas, chicos Una valla De estas La vamos a poner Por el... En la torre Vamos a ponerla en la torre Vale, chaval Madre mía La peña como muere, ¿no? Ha pasado por ahí, creo Uno, ¿no? Me ha visto Vale, me ha matido Me ha visto Vale, coño Tío, me ha asustado, ¿sabes? Yo estaba disparando A todo Dios, vamos Me da igual quién era Pero yo estaba disparando A todo Dios Vale, vamos a poner esto por aquí Ahí está Perfecto 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 Cuidado 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 Ahí hay uno campeando Que sí Ay, qué lástima, tío Qué lástima, coño Vale, vale ¿Cuánto voy, tío? 19-6 Bueno, no pasa nada Vale, la partida ya mismo va a terminar, eh La cosa como son Eh... What happened, tío? ¿Están entrando por dónde, tío? Por aquí ni nadie Voy a poner esto por aquí Porque creo que van a entrar por aquí Oye, ¿me dejas pasar? Gracias Aquí ni nadie tampoco Tampoco, ok Con las espaldas Cuidado con las espaldas, chaval Cuidado con las espalditas Que nos pueden atravesar Y nos pueden reventar, ¿sabes? Ok, uno Efectivamente Menos mal que sale el UV Menos mal que sale el UV, tú Menos mal Vale Ay, había otro, tío Sabía que había dos Pero no sabía que se iba a asomar Ay, qué putada, tío Qué putadón Pero no pasa nada Estamos haciendo bien, eh Estamos jugando muy bien Con las trampas, tío Porque El tema de las trampas, chavales Lo voy a explicar rápido Te hace como que te vayas A otro sitio, tío Es así Que hay uno, tío Muérete, compañero Gracias Opa A ver si te mueres, eh Bueno, casi me muero yo Qué coño Qué mal hay gente Seguro Vale, perfecto ¡Wow, chaval! A tres, a cuatro, chaval A cuatro tenía ahí, tío Fútil 27-7, chicos 27-7 Con este arma Con este subfusil Llamado GKS Os lo recomiendo mucho La verdad Madre mía Que mata a todos Desde la cadera O qué, tío El pavo este Madre mía Pero bueno, chicos De verdad Os recomiendo Que utilicéis este arma Vale, estaba grabando ¿No? Sí, estoy grabando Vale Así que, chavales Os lo recomiendo De verdad Es muy buen subfusil Lo que pasa Es que hay que ponerle Los accesorios indicados Para que te funcione Perfectamente Ahora mismo os voy a decir Los accesorios que le he puesto ¿Vale? Para que veáis Como mata este subfusil Que es un nivel 27 Me encanta Me acaban de dar la segunda empuñadura Si no me equivoco Y ahora os voy a decir Lo que viene siendo Los accesorios Aquí tenéis, chicos Mirarrefle Desenfundado Empuñadura Y cañón largo El desenfundado Si queréis Se lo podéis quitar Y ponerle, por ejemplo Cargador ampliado Que va muy bien O empuñadura 2 O cañón largo Que esto no, la verdad No lo hemos visto Velocidad de salida aumentada O la impacta en mayor velocidad Pues, por ejemplo Esto estaría muy, muy bien La verdad Aunque, bueno Ya probaré con distintos accesorios Así que, chicos De verdad Gracias por veros Espero que apoyéis mucho Los vídeos Que comentéis Que os suscribáis Si no estáis suscritos Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo No olvides de compartir el vídeo Chicos, adiós